Bueno, entonces, vamos a empezar. Les voy a hablar sobre nuestra aplicación Hike y Partner. Nosotros la llamamos como asistente comercial de seguridad a la palma de su mano. Es una práctica plataforma o una aplicación móvil, porque realmente es una aplicación móvil, actualmente no la tenemos como web. Menciono esto porque Hike ProConnect sí se puede trabajar tanto aplicación como web. Esta solo se puede trabajar directamente desde el celular. Entonces, es una aplicación móvil para la gestión de los instaladores y de los integradores. Ahí no importa. No, Sandra, pero es que es una empresa. No importa. Si es una empresa integradora que trabaje todo el tema de video seguridad, todo el tema de control de acceso, todo el paquete que maneja Hike Vision en líneas, ellos están aptos para nuestra aplicación. Solo instaladores e integradores, inclusive ellos tienen que hacer dos procesos. Se tienen que registrar. Después de registrar, se tienen que autenticar. Al momento que se autentican, le cae a Hike Vision para que analice y revise si realmente es un instalador. ¿Listo? Y ahorita les voy a explicar por qué. Tienen que ser solo instaladores e integradores. Es una plataforma muy fácil para que el instalador y el integrador tengan información sobre todos los productos de Hike Vision, las promociones, los lanzamientos, documentación, los videos, folletos y muchas herramientas más que ellos les va a servir en su día a día para su trabajo. ¿Cuáles son las características claves? Tenemos la búsqueda práctica de productos y tener filtros. Se los voy a explicar ahorita más adelante cada uno de estos. Todo lo nuevo en la punta de sus dedos. Entonces, todos los lanzamientos, noticias, nuevos contenidos, documentación y videos, y con una guía, con una guía básica para que ellos entiendan sobre todos los productos de Hike Vision. Programa de canje y puntos, que ahí también lo vamos a hablar, que es lo que les estoy contando, que ahí es donde el instalador se engancha más. Notificaciones sobre las promociones y tenemos que esta aplicación tiene una conexión directa con Hyperconnect. Entonces, ay, no, es que me va a pereza volver a descargar una aplicación, volver a registrarme. No te preocupes, si tú te registras ya con Hike Partner, dentro de la aplicación vas a ver el ícono de Hyperconnect y ya vas a estar registrado. ¿Listo? Le va a servir el mismo registro. Y las dos aplicaciones se entrelazan entre allí, entre ellas. Entonces, ahorita les voy a contar. Entonces, la búsqueda práctica de productos y filtros. Esto me parece que es clave para ellos porque hay muchos clientes que preguntan a veces, venga, es que yo quiero saber qué referencia me sirve. En la aplicación lo puedes identificar. Simplemente puedes poner qué características necesitas de los productos y él te va a arrojar qué número de parte te sirve. Puedes buscar el número de parte y te va a descargar fácilmente la ficha técnica, todas las características que necesites de esa referencia. Entonces, a veces, claro, a veces el instalador, el integrador dice, venga, yo quiero saber si esta referencia hace esto, hace esto. Métete a la plataforma, métete a la aplicación, busca la referencia y ahí te va a salir. Características básicas. Si no está la información ahí, descarga de una vez la ficha técnica. Puedes guardar todos los artículos preferidos. Entonces, venga, yo necesito, es que a mí siempre me ha gustado y quiero aprender sobre estas referencias. Entonces, simplemente búscalas y les puedes como favoritos para después empezar como a revisarlas continuamente. Y más adelante vamos a tener un paquete de marketing para que el instalador y el integrador pueda bajar material digital de High Vision, ¿no? Y quiera poner en sus redes sociales, no, es que yo ya creé una página web y quiero prestar mis servicios. Ok, tenemos, vamos a tener una parte donde puedes bajar todo el paquete de marketing. El tema de los comparativos detallados entre productos. Se vienen estos dos módulos. El tema de descargas rápidas de paquete de marketing, va a tener un banco con cosas de marketing digital. Y vamos a tener también el tema de comparar productos entre sí. El tema de todo lo nuevo en la punta de sus dedos. Aquí son todas las noticias y información de High Vision. Estamos tratando de no poner tanto a nivel latán, a nivel mundial. Estamos tratando más de ponerlo todo como información más de Colombia. Pero hay cosas importantes que se deben saber. Entonces, ahí vamos a encontrar todas las noticias que son importantes, que sepa el instalador. Entonces, lanzamientos nuevos. Vamos a ver también ahorita mucho contenido, porque estábamos manejando solo contenido de líneas masivas. Pero vamos a empezar a manejar mucho contenido también de líneas corporativas, porque vamos a tener integradores también. Y también van a, ya hay algunas empresas de vigilancia que están como también ya vinculadas a la aplicación. Entonces dijimos, bueno, tenemos que manejar contenido también ya más corporativo. Contenido que, pues, que ellos sepan que High Vision tiene muchas líneas de producto. También se van a ver mucho el tema y vamos a empezar a mover mucho en estos meses el tema de Dashcam, el tema de Webcam y el tema de High Storage, que son las líneas, las nuevas líneas. Y queremos que los instaladores sepan que ya pueden conseguir una micro SD marca High Vision, que pueden conseguir un disco duro de estado sólido para su portátil marca High Vision. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a involucrar todas estas líneas porque queremos darle mucha fuerza también. Ah, bueno, y todo el tema de guardar y compartir información interesante y útil con, pues, con, de lo que ellos necesitan. Documentos y videos de guía. Ahorita también los vamos a ver. Hay unos íconos, cuartos se los voy a mostrar. Están en inglés, pero ya estamos trabajando para que sean en español. Y ahí van a salir bastantes videos de instalaciones, de productos. Vamos a tener también documentación, que a veces es importante tener documentación también. Entonces, ahí simplemente son documentos que son en PDF y la idea es que el instalador los pueda descargar sin ningún problema. Y pueda tener como una guía fácil en el momento del sitio, donde esté trabajando en ese momento. Tenemos también las herramientas para cálculos de parámetros y especificaciones, que era lo que les decía, ¿no? Oiga, yo necesito una cámara de esas características. Sí, te podemos ofrecer esta. Oiga, yo necesito saber si mi DVR o NVR con, grabando 24 horas. Y esta es la referencia, ¿qué disco duro debería comprar? La capacidad de disco duro que debería comprar. Entonces, te dice, deberías tener un disco duro de un tera, de dos teras. Entonces, todo este tema de herramientas también la tiene la plataforma. Notificaciones sobre las promociones. Ustedes saben que en Colombia manejamos muchas promociones a nivel nacional. No, Sandra, pero es que imagínate que Grupo Control tiene una promoción solo para Grupo Control. No, eso sí no lo podemos hacer porque es una plataforma a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a publicar las promociones que lanza directamente Hike Vision. Obviamente, con apoyo de sus distribuidores porque Hike Vision no vende directo y nunca lo va a hacer. Eso sería un trabajo durísimo. Entonces, allí, digamos, ahorita está la promoción de la que estamos lanzando, que es la promoción de las cámaras IP Serie 1. Que son algunas referencias que va hasta el 12 de febrero. Entonces, allí pusimos el banner, pusimos el videíto como el GIF que hicimos de... Y abajo pusimos, los puedes encontrar en los siguientes distribuidores. Y allí salen los diamantes y los platinos. Para que el cliente, si quiere comprar la promoción, pues, se dirija como al punto o a su distribuidor, pues, que siempre ha tenido contacto. La conexión directa con Hike Proconet, que es la que les comentaba. Entonces, se integran fácilmente las dos. Las dos acumulan puntos y canjean los productos de los premios con los puntos que ahorita lo vamos a ver. Y se hizo así. ¿Por qué? Porque mucha gente conoce Hike Proconet. Tenemos muchos vinculados en Hike Proconet, pero no tenemos tantos en Iparne. Entonces, dijimos, bueno, estas dos aplicaciones se pueden hablar entre ellas. Si tú compraste un producto, ¿por qué no tienes Hike Proconet? Y empiezas a enrolarlo y empiezas a hacer el seguimiento en línea, el tema de salud de los productos, un mantenimiento preventivo. Hazlo directamente, pues, con Hike Proconet, ¿no? Entonces, como que la idea es que entre ellas dos se hablen y entre ellas dos haya mucha dinámica, sobre todo con el tema de puntos. Y el tema de la forma de ganar y acumular puntos. Aquí es donde sabemos que a nuestros integradores e instaladores les ha gustado mucho. Los clientes pueden ganar puntos y empezar a acumular puntos de las siguientes maneras. Entonces, primero, por tu ingreso en la aplicación, por los instaladores que refieras y registres. Entonces, oiga, yo soy un instalador, pero nosotros tenemos varios instaladores y conocemos a varios instaladores. Oiga, mire que yo conozco la aplicación de Hike Partner, bájela. Y ellos van a tener un código donde lo pueden compartir y le van a dar puntos. Participar en cuises. Hay una parte donde puedes participar en cuises y empezar a hacer cuises y así vas a aprender también. O sea, si contestas todos los cuises bien, te vamos a dar puntos. Por ingresar a la aplicación. Si ingresas todos los días a la aplicación, te vamos a dar puntos. Y el más importante, por escaneo de productos en compras. Entonces, todos los productos de Hike Vision aplican, por ahora menos los DCVs. ¿Listo? Los DCVs no están aplicando a este tema de escaneo de puntos. Pero el resto, todo el portafolio de Hike Vision aplica para escaneo de puntos. Realmente, lo que hace HyperConnect es que cuando ellos empiezan a vincular productos, pueden ganar puntos. ¿Listo? Y también hay una parte donde si ellos quieren cambiar sus puntos para comprar licenciamiento de HyperConnect, también ahí está como en el mall, que ahorita lo vamos a ver. Tenemos el código QR y tenemos también el App Store de Hike Vision, que sobre todo se utiliza mucho para Android. Aquí en la parte de arriba, tenemos unos banners, que la idea es que esos banners, pues, se cambien. Entonces, tenemos el banner del call center. Tenemos el banner de Dashcam y Webcam. Tenemos el banner de que se extendió por tres meses más la licencia básica de HyperConnect. Tenemos un banner de la lectura de placas de vehículos, como para que el instalador e integrador diga, oiga, Hike Vision vende esta cosa, eso existe. Y sí. Tenemos el tema de la promoción que les comentaba, de la promoción de cámaras IP, de 6% al 11%. Ahí van a salir a donde puedes ubicar a los distribuidores. ¿Listo? Oiga, yo estoy ubicado en Medellín. En Medellín, ¿quién está? En el grupo control. Y, pues, el tema de AcuSense, pues, para que ellos también identifiquen qué es AcuSense. Me imagino que, déjenme un segundo, yo acá le doy encima a AcuSense. Y allí creo que me manda a información de AcuSense. En cada banner, la idea es que hagan clic y se puede llevar a dar más información de lo que está ahí. Después aparece la noticia de descarga la aplicación de Hike ProConnect, que tendrás tres meses gratis, de la licencia básica. Oiga, Sandra, pero ¿qué tiene la licencia básica? Aquí sale la información, ¿no? ¿Qué tiene la licencia básica? Entonces, posibilidad de agregar máximo 1,024 dispositivos al portal de Hike ProConnect. Capacidad de vincular la aplicación móvil de Hike Connect hacia el usuario final, ¿sí? Recordemos que Hike ProConnect es una aplicación que se creó para que el instalador y el integrador puedan ofrecer un servicio, ¿no? Un servicio y puedan ganar plata por este servicio. Esta licencia está gratuita por tres meses. Y así, ah, bueno, también estamos creando videítos caseritos ahí dentro de Hike Vision. Y aquí está Dylan hablando algo muy sencillo. Ahí, ese es nuestro showroom aquí en Bogotá. Y Dylan va a hablar sobre AcuSense. Pero es un video súper corto, yo creo que menos de un minuto, diciendo para qué sirve AcuSense y qué hace AcuSense, ¿no? Esa es la idea. Entonces, estamos también creando esos videítos caseritos súper rápidos para que el instalador también como que diga, oiga, qué chévere. Entonces, esto es un deber y hace esto, ¿listo? Y eso también pues les puede servir a ustedes. Y aquí están los íconos que les comentaba. Entonces, aquí le damos en más y van a salir todas las herramientas que tenemos y que el instalador puede tener, ¿listo? Entonces, está todo el tema de How to Dock, que aquí es como las guías que le decían que vienen documento. Son PDFs para descargar, entonces, guía del instalador, guía clara sencilla para instalar. Y, bueno, aquí tenemos una serie también de documentación. Estamos todavía en subir este contenido y demás. ¿Cómo configurar el almacenamiento en la nube del DBR? Soluciones de problemas del disco duro fuera en línea. Entonces, toda esta información sabemos que al instalador le va a interesar. Entonces, la idea es como, oiga, aquí usted puede encontrar mucha información que le va a servir en el día a día y usted va a poder aprender bastante rápido. Así que, restablezca la contraseña del portal de Hike ProConnect, guía de instalación, añade, entonces, acá aparece todo. Estos son videos que se jalan directamente del canal de YouTube de la TAM, ¿listo? Pero hay muchos instaladores que no conocen este canal. Entonces, pues, los ponemos para decirle, venga, allí también usted puede buscar mucha información. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos, pues, muchas, 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 muchas cositas que le puede servir al instalador. Aquí aparece, cuando uno le da, ya está en la principal, que acá dice principal, ¿sí? Aquí en la principal, pues, aparece todo lo que les comentaba. Las noticias principales, la información como principal. Y aquí nos vamos al centro comercial. Ah, bueno, entonces, acá, mentiras, acá donde dice yo. Aquí donde dice yo, aparece toda la información, pues, del usuario. Y aquí donde dice centro comercial, aparece cómo obtener los puntos. Entonces, responder preguntas, el tema de los quizzes que vimos. Escanear los productos. Ellos lo pueden escanear por acá o acá arribita. Cuando uno pone principal, sale acá el tema de escaneo. Invitar a los amigos. Entonces, acá en invitar de los amigos, aquí le sale este codiquito, que es para que él obtenga los puntos, ¿no? Y completar información. Completar información del registro como tal, porque hay muchas personas que no completan bien la información. Entonces, ya ellos van. Yo tengo ocho puntos. Entonces, ya ellos tienen aquí el centro de regalos. Y aquí está el centro de regalos, que es donde ya el cliente puede redimir con los puntos que ha hecho por el escaneo, que ha hecho por el ingreso, que ha hecho por todo lo que ya vimos. Entonces, aquí está todo. Entonces, tenemos material POP con los dos logos. Porque con los dos logos, pues, para darle una diferenciación. Y acá, digamos, tenemos este uso. Hike Vision con Hike Partner. Canjea tus puntos. Camiseta, esta gorra, nos han pedido un montón de gorras. Esta gorra ha gustado bastante. Entonces, les piden la gorra. Morrales, un kit de herramientas sencillito, práctico. Camiseta negra, camiseta blanca, polo. Tenemos el chaleco. Y gift cards. ¿Listo? Gift card de Netflix, gift card del éxito, de Sencosud y de Falabella.